En su artículo 284, el Código Electoral establece que nadie puede consumir o comercializar bebidas alcohólicas. A razón de ello, a partir del sábado 1 de febrero a las 0 horas, entra en vigor la ley seca. Los comerciantes de establecimientos no tienen más opción que acatarla. Hay que cumplirla porque, ¿verdad? Así es, para que la gente vaya a votar, no se pongan bien bolos. A respetar las leyes, porque si no vienen las multas. Y debido a la disposición, los dueños de establecimientos hacen números de lo que dejarían de percibir. Nosotros perdemos mucho, son tres días de trabajo. Y acuérdense que nosotros trabajamos con préstamos y la verdad que para nosotros es mal. Si compramos hasta 10 cajas, pero ¿qué podemos hacer? Nada. Como unos 75 dólares en los tres días, de ganancia, pues, ¿verdad? Reza un viejo adagio que todos tenemos una historia que contar. Y en el caso de la aplicación de la ley seca, los consuetudinarios también tienen su propia versión. Y para ello, al igual que los comerciantes, no tienen otra opción que adaptarse a la medida. Pues, hacerle frente. Hacerle frente porque no venden. Mire, la verdad es que con algo helado, con fresco o agua o algo así, lo vamos manteniendo. Porque allá hoy, ya la ley ya está más tremenda. Algunos de los afectados manifiestan que dicha ley seca nunca se cumple. Que siempre hay personas quebrantándola. Aquí la ley seca ha sido historia. Ahí nomás. Al otro lado, yo he ido a comprar el día de las elecciones. Que les empate al falte. Según los artículos 284 y 253 del Código Electoral, las multas para los infractores van desde 114.28 hasta 1.142.85 dólares. Y se aplican de acuerdo a la gravedad de la infracción. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Manegas. A TV Noticias.